El tema no avanzado, nosotros sabemos que ya van más de seis meses donde se le dio, debió haber dado en su, ahora sí que en estricto sentido, cumplimiento al artículo 141 de la ley orgánica y en dado caso si se van a quedar los mismos delegados, pues al final lo único que pediríamos es justamente ese, darle cumplimiento a la ley y poderlos ratificar. Así es que así ya es como lo decide el presidente.